Señor, ¿por qué usted está preso? Se fueron conmigo, acabaron a golpe y me dieron golpe de esto, de esto hicieron a mí. ¿Quién le dio golpe, papá? Me dio la mujer, me dio el muchacho que yo estoy pillando. La mujer le dio, la mujer le dio. Acabada, acabada. Me dio duro. ¿Y por qué ella le dio? ¿Por qué ella le dio, papá? Levanta la... ella... Ella... ¿Ella qué? Ella se vio en 2000 y llegó allí. Llegó allí. Entonces, ya le dije, dale, me acuerdo que se me hace cosas así, ¿no? ¿Por qué tú me haces eso? ¿A dónde? ¿A dónde pasó eso? ¿A dónde pasó eso? En ese carro. ¿En ese carro? ¿Quiénes te golpearon, quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo golpearon? ¿Su mujer y quién más? No, no es mío. Bien rico, bien rico. Entre los dos. ¿Cuál es el hombre suyo? ¿Cuál es el hombre suyo? Mire, 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 mire. Va, va, va a jugar. Venga, aquí, rodó. Vea. ¿Cuál es el hombre suyo, papá? Mire, pues ya ponen más a uno.